Vamos a ver si tengo tiempo para un pequeño avance de lo que mañana vamos a dar la entrevista con el congresista Manuel Dammar, que la tuvimos hoy día en la tarde. Un pequeñísimo avance de lo que usted va a ver el día de mañana. Cuando ya estaba, ya había vencido a la parca, me he dado cuenta que me he salgado dos veces, en ese momento. Antes no había pensado que tenía esa envergadura, ni en la vesícula, ni tampoco en el tema del cardíaco. ¿Y cómo te has sentido cuando has pensado eso? He sentido como que uno vuelve nuevamente a mirar toda su vida de otra forma y a mirar su futuro también de otra forma. Hay cosas que uno siempre se arrepiente en la vida, uno puede haber hecho muchas cosas mejor, pero creo que yo al menos me siento muy contento con lo que he vivido. He vivido muy apasionadamente. No he robado ni he matado. He hecho muchas cosas en mi vida personal, política, social. Creo que formo parte de una generación que ayudó a ver que el Perú era un país que podía ser pluricultural, que podía ser un país desarrollado, que podía acabarse el latifundismo, el gamonalismo, que podía ser un país con derechos, con democracia, que podía ser un país con cambios. Creo que todo eso es lo que me hace a mí vivir y me sigue haciendo vivir. Bueno, hemos hablado de esto, de su enfermedad. Hemos hablado de política un poco, hemos hablado un poco de cultura. Le he hecho leer un poema que le dedicó a nuestro común amigo, también con Beto Arensen, Eduardo de la Pinela, uno de los mártires de Uchurajay. El damer le hizo un poema que hoy día, pues, realmente cuando lo vi, claro, me lo recordó y ya leí un párrafo de ese poema. Muy emocionado además. Y bueno, ya hemos hablado de otras cosas más. Se va a estrenar una obra del dramaturgo Adama, el día 24 de noviembre, en Paita, porque él es un admirador, nada menos que Manuelita Sáenz, la peruana que conquistó al inconquistable Bolívar. Señoras y señores, al que muchos peruanos no tragaban. Ese es otro tema.